Spike, 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 mire, tome, ahí, está mirando esa a ti, Spike, no, tenaz, venga, Spike, tome, no, ya no hizo más, tome, sit, sit, good boy, que tal es, Spike, no, y sin su perrito, es que su perrito es como un bebé, ya aprendió a sentarse, sí, aquí, Juanca, sí, sí, Spike, Spike, quiere esto, quiere, sit, good boy, que belleza, ya se está sentando, sí, espérate que lo estoy filmando acá, ay, qué belleza, se para, y cuando se sienta entonces uno le da la comidita, sí, para estímulo, ay, qué belleza, más lindo, les voy a enviar esta filmación, Spike, venga, 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 Spike, venga, come here, venga, mal lindo, sit, que es todo gordo, es así como mi papá, barrigón, entonces cuando se acuesta solo le cuesta una dificultad levantarse, venga, venga, me da un besito, venga, me da un besito, venga, me da un besito, a ver, sit, 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 Spike, Spike, sit, good boy, muy bien, muy bien, pero lo estamos controlando, una comida de control de peso, sit, muy bien, uy, qué rico, qué rico que está esto, y mañana lo llevamos y le hacen exámenes de todo, de, sí, del popis, de todo, sit, muy bien, muy bien, muy bien, qué bonito, y mañana tenemos más...